¡Mariposa presionera! ¡Venganos con todo! Remigas con todo! ¡Mariposa! ¡Venganos con todo! ¡Ampl어�ladı! ¡Así mi persona me provoca! Yo suelo a todos, ven, la cronera De un parqueño, manta, pero no llena Vivo muriendo, prisionero Mariposa, marionera Todo se lo lleva en el coro Mariposa, amor, de Dios Ay, mariposa, amor, y mariposa, amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa, amor, y mariposa, amor Nunca jamás tú valés Vuela, amor, vuela, dolor Y no regreses con un lado Ya verte rejudo en tu flor Reduciendo a los pies que los Vuelta cerca del sol Que sientas flor, que es dolor Nunca sigo hablando, chiquiquita Mi corazón y planes Vemos las mexicanas Ay, mujer, como haces la mano Pasan dos minutos cuando se mueran Y nuestros dedos me están matando Y nuestros dedos me están matando A ver, mujer, que es el modelo Ambre, mujer, que es fácil Abres tus alifes, los de los olores Donde se posan tus amores Mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a mí Vuela, amor, que tenga suerte en tu vida Ay, 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 amor Yo te lloré como un río Ay, 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 amor Yo te lloré como un río Yo te lloré como un río Y a volar, chiquita y lloré como un río Ay, 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 ay Gracias.